Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a la última parte del backend, que ya es muy sencilla. Vamos a poner solo el DTO, el controller, y vamos a probarlo con Postman. Así que, al lío. Bueno, habíamos quedado aquí, y nos quedaba el DTO y el controller. Bueno, aquí vamos a tener una clase que se va a llamar MessageDTO. Exactamente igual que esta que tenemos por aquí en App, en Models, pues MessageDTO. Así que, new Java Class, MessageDTO. Bueno, esto va a tener dos campos, private, string, va a ser el name, no, mejor va a ser el mensaje. El mensaje será, por ejemplo, hello, nombre de usuario, y sería from Spring Boot. Bueno, algo así. Y private string, picturied. Por eso vamos a obtener el nombre de usuario dentro de un mensaje y la URL de la foto de perfil. constructor, generate constructor, seleccionamos los dos, y getter y setter. Muy bien. Y en controller, java class, sería helloController. Va a ser un resController. y crossOrigin. Vamos a tener exclusivamente un método. Sería publicResponseEntity. Y va a ser messageDTO. Hello. Y necesitamos un objeto de este tipo, un userModel. UserModel va a ser igual. Sería, no. SecurityContextHolder. ContextHolder. GetContest. Y getAuthentication. Esto nos va a tirar un error, porque tenemos que hacer un casteo. Y ahora ya queda bien. Y vamos a tener string. Message. Va a ser igual. Hello. Más. UserModel. GetName. FromSpringBoot. StreamPictory. Y va a ser igual. UserModel. GetPictory. MessageDTO. DTO. NewMessageDTO. Mensaje. Y pictory. Y devolvemos. Responsentity. Punto. OK. DTO. Y aquí vamos a poner el GetMapping. GetMapping. Por ejemplo. Hello. Y bueno, aquí tenemos la autenticación. Y como hemos visto en este. En esta clase aquí, el Provider. Estamos autenticándolo aquí directamente. Y como objeto authentication, tenemos un User. Un UserModel. Que tiene un nombre y una URL que apunta a la foto de perfil. Una vez que está autenticado, vamos al Security Context Holder. O tenemos el Context. Y la autenticación. En este caso, sería un objeto tipo UserModel el que está autenticado. Es así de sencillo. Y lo que vamos a hacer, pues es probar la aplicación con el Postman. Vamos a ejecutar. A ver si no da ningún error. Bueno, ya lo tenemos. En el puerto 8080. De momento va perfecto. Así que vamos a ejecutar Postman y a ver si funciona. Bueno, vamos a venir aquí. Y sería localhost 8080. Hello. Bueno, HTTP. Dos puntos de las eslas. Y le vamos a dar. Yo le debería lanzarnos un 401. Envío. 401. Bueno, muy bien. Pues ahora vamos a probarlo con el token. Vengo aquí a Authorization. Y el Beader Token. Y ese token lo teníamos aquí en Components. En Home. Y aquí lo estoy imprimiendo. Res Credential. Luego voy a hacer el Login. Le voy a dar. Y aquí lo tengo. Bueno, pues. Lo copio. Y voy a pegarlo aquí. Envío. No autorizado. A ver qué pasa aquí. Vamos a ver aquí una cosa. A ver. Luego Security. Ahí va. Aquí hay un fail. Aquí hay que inyectar un BIM. Bueno, voy a pararlo. Le doy de nuevo. Ahora sí me deja. Debería funcionar. Le voy a dar ahora a ver. Y aquí está. Mensaje. Hello Luigi Code from Spring Boot. Y esto sería mi foto de perfil. Aquí estoy. Bueno. Tenemos finalizado el backend. Y ya en el siguiente vídeo vamos a venir al front y vamos a consumir el api-res. Y aquí va a aparecer mi foto de perfil. Y aquí pues el mensajito. Como siempre, saludo y gracias por ver. Y aquí va a aparecer. Loatorio. Ahí está.